Ante los demás, estoy quedando bien con un municipio entero, con una palabra que yo empeñé desde hace mucho tiempo. Por ello, considero prudente hacer un balance de cómo recibimos el gobierno, qué es lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Nos encontramos con Papadocla abandonado, sumido en los problemas causados por la incapacidad del pasado. Encontramos las cuentas en ceros, sustrajeron los expedientes, se llevaron hasta los lápices. Por ello, gestionamos la auditoría que exigía el pueblo, misma que derivó en irregularidades financieras por 7.2 millones de pesos y presentamos una denuncia, corpeculado, desvío de recursos y sustracción de información a los principales funcionarios del gobierno anterior. Desde hace 100 días, la presidencia municipal dejó de ser la casa de unos cuantos para ser la casa de todos, la casa del pueblo. Además, ese edificio emblemático dejó de ser un bar, que es en lo que se había convertido. Desde hace 100 días, se acabaron los lujos de los funcionarios municipales, no hay viajes superfluos, ni se pagan colegios privados en el extranjero. El proceso que nos estamos enfrentando para recuperar la dignidad de Papadopla no es ni será nada sencillo, y eso lo tenemos muy presente. Estamos poniendo orden en la casa, reestructurando dependencias y restringiendo el gasto para sanear las finanzas. De todos los compromisos que hicimos en campaña, la amplia mayoría ya tiene avances significativos. Además, estamos atendiendo con sentido de urgencia los temas que los ciudadanos señalaron como emergentes. Los ahorros por no permitir la producción y por hacer un gobierno sin privilegios, nos han permitido la construcción de 278 metros lineales de drenaje sanitario en la calle 20 de noviembre de San Marcos Compla. Bacheamos más de 200 cuerpos a las entradas del municipio. Construimos un muro de contención y se le colocó a Doquín en la calle Coctemo, en el barrio de Potrero. Bacheamos con asfalto, 452 cuerpos en calles de todo el municipio. El viernes pasado inauguramos la rehabilitación y dignidad...